de Trujillo, nos vamos de inmediato a Pucalpa. Este video muestra el momento en que se interviene a vendedores de droga. Son sindicados como microcomercializadores, esto es la callería. Dentro de esta vivienda, los Terna hallaron gran cantidad de envoltorios de droga y hasta un arma de gas comprimido, ya reducidos, y ahí los vemos en el piso. Estos sujetos incluso intentaron escapar, sin embargo, fue rápido el accionar de los agentes que lograron impedirlo. Y ahí hay un canguro con esta mercancía. Ellos fueron llevados de inmediato a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.